qué tal mi raza coleccionista bienvenidos a un nuevo vídeo a una cacería más aquí venimos nuevamente a la tienda de la té en busca pues ya saben de qué pero vean y lo que nos vamos encontrando esta figura la cual pues pertenece a esta serie de los star wars vea para los que les gustan las figuras aquí hay bastante también si les gustan las barbies ahí hay los legos también aquí hay algunos legos y pues ahora sí pues vamos a darle para llegar al lugarcito donde se encuentra las puras piezas citas de los hot wheels vea aquí hay bastantes paquetes de 5 pero también aquí este ya se estaba moviendo quiere decir que alguien acabó de pasar o estaba aquí mirándolos vea esta serie aquí también tenemos los ultra hats que pues estas piezas pertenecen a los 2023 de los ultra hats la serie más nuevecita que anda pegando exclusivamente de la target y tenemos este for falcon 93 con su pintura espectra flame que se ve muy buena creo que si es espectra flame esa pintura vea también paquetes de 5 aquí hay bastantes vea y nos encontramos este paquete de batman y pues vean nada más ya nos encontramos con que pues ya hay cazadores vea los cazadores andan con todo o andamos con todo mi raza así pasa cuando uno llega a la tienda a veces unos vamos llegando otros ya están o se están yendo al igual que como cuando nosotros ya nos estamos yendo otros van llegando y así es esto de las cacerías todo el tiempo las tiendas tan ocupadas simplemente de que a veces uno se encuentra las piezas porque llega o está a la hora en el momento y en la tienda indicada real aquí tenemos algunas piezas citas de johnny lining ahí está la cámara para que le manden un saludo vea aquí vamos a ver aquí como que de esta marca llenan y llenan y ponen y ponen y ponen y como que es más difícil que se vendan ya que pues como todos saben los hat wheels es la marca que más se vende entonces esos a veces llenan ahorita y no tarda para al final del día cuando ya se acabaron vean, aquí tenemos estas de Greenlight también, ya ven que un día me encontré un Chase también de esta serie exclusivo de aquí de la T que viene siendo el rojo todo rojo, chasis y rines y pues vamos a echarle un vistazo aquí a ver que hay vean aquí hay también paquetes de 5 y pues creo que de matchbacks ahorita no hay mucho ya que últimamente en la W anda pegando mucho a el nuevo lote donde viene el nuevo Super Chase vean aquí nada más tenemos este Volkswagen convertible y pues vamos a darle aquí una pasadita a ver que hay no hay nada ahí de los NASCAR vean esta pieza alguien alguien ya la abrió y la dejó ahí y aquí vamos a ver qué es lo que hay de estos nuevos vean también estos de carácter para los que les gusten de carácter aquí aquí también tenemos ultra hats vean este color y vean mi raza en esa canastita que trae ese compa ahí ahorita mire estaba así pues yo grabando aquí viendo y de rojo mire que estaba echando un chingo de carros y alcance a ver que echó el el Porsche que viene el nuevo Porsche el negro el que es el super chase así es de que esa persona trae uno ahí en la cajita ahorita vamos a ver a ver si lo podemos ver ya que pues llegó antes que yo ya ven que estaban dos personas entonces llegó antes que yo y se lo encontró si yo hubiera venido un poco más temprano me hubiera tocado pero pues como saben en las cacerías como en la vida y como en todo el hubiera no existe y pues al que le toca le toca y pues así es esto de las cacerías vea aquí también tenemos los de Batman vea aquí tenemos nuevas piezas de esta serie Mandalorian y pues vea aquí vienen estas cinco y también también tenemos aquí colgadas esta pieza que como ve esta Dodge A100 que también pues pertenece a esa y les digo aquí también estuvo colgada la Cool Combi vea y la Volkswagen T1 panel pero como ven ya se fueron esas son las primeras piezas que se van rápido vea esta serie de Speed Machine en todas las T's andan poniendo muchos displays y muchas cajas colgadas y pues vea otro ya se va otro cazador déjenme hago para acá un poco voy a tratar a ver si puedo grabar el DC que las piezas que lleva ahí para enseñarles el Chase son que me ganaron así es de que pues sin llorar vea aquí vamos a tener que ver lo que hay y se llevó los Porsche bueno yo los Porsche no los busco pero si saliera el Chase por supuesto que si me gustaría vea aquí también tenemos piezas básicas que aquí se puede ver que ya estuvo colgada la caja G también en todas las T ya están llegando la caja G vea este nuevo casting para el 2023 que viene justamente en esta caja lote G así es de que si ahorita venimos y miramos piezas G que ya nos dejaron solamente pues casi nada pero podemos ver que ya las están poniendo así es de que en los próximos días vamos a empezar a visitar otras tiendas y ojalá nos toque la suerte de encontrarnos cuando recién pongan toda la caja para pues ver que piezas nos vamos a llevar o que piezas vienen en esa caja y darle un buen vistazo vea aquí también tenemos paquetes de 9 los exclusivos vea y pues también hay paquetotes aquí de los de 20 y aquí vemos vea que también pusieron aquí algunos básicos pero como ven ya se terminó todo así es de que pues por esta vez no me tocaba mi raza pero ya habrá otros días que si me tocará vea está lleno vea este compa va bien rayado así es de que pues hasta aquí vamos a dejar esta pequeña cacería y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y Gracias.